Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de BoroMV y en esta ocasión estamos de celebración por dos cuestiones. La primera, porque seguimos con el pegruntas, que es una sección que, como os he dicho en alguna ocasión, nunca pensaba que podía tener esta continuidad. Y segundo, porque hemos llegado a una cifra interesante de suscriptores como es 2000. Lo ampliamos tras la entradilla. Bueno, pues eso, que 2000 suscriptores, que no es una meta, porque nunca me he planteado ninguna meta, pero sí que me sorprende el hecho de que mis opiniones personales, mis vivencias, mi experiencia, resulte interesante para tanta gente. Las cifras de visualizaciones, en algunos casos, son muy importantes. Por ejemplo, detecto que en Linux hay mucha gente que le interesa mucho, lo cual, como me interesa a mí también, no se extrañe que en el futuro haga algún vídeo más al respecto. Que seguramente la cadencia de vídeos no va a ser tan importante como lo ha sido hasta ahora, día sí, día no, día sí, día no, porque va a ser imposible. Prefiero hacer vídeos de más calidad que muchos vídeos de baja calidad. Además de que este formato, pues también entiendo que puede llegar a aburrir, a cansar. Desde luego, mis reflexiones personales continuarán, porque es el propósito de este canal. Como siempre he dicho, no es un propósito de crecer de manera desmesurada y llegar a 2000 sin ningún tipo de publicidad, sin ningún tipo de trampita como comprar suscriptores, likes, etc. Y sin ningún ánimo de polémica con Publitubers y todo esto, que sería una manera fácil de subir suscriptores, al final pienso que este tipo de comunicación sí que tiene sentido, sí que tiene razón de ser. Y lo que detecto es que la gente quiere escuchar. Mucha gente quiere escuchar. Pero evidentemente hay casos en los que, bueno, pues prefieren contenido rápido, noticia flash, salseo cañero y se acabó. No es este canal el que deben de visualizar. Este canal se dirige a otro tipo de personas, de sensibilidades y quizá de maneras de entender la comunicación. Vale, aquí lo que pretendo es que la comunicación sea muy humana, por eso me gusta tanto interactuar con comentarios, canal de Telegram, etc. Y bien, y en segundo lugar, el Pegruntas, que es una sección que se inició de manera, bueno, pues como os diría yo, de una manera casual diciendo, bueno, oye, preguntad lo que queráis, pensando que, bueno, pues oye, pues seguramente alguien tendría alguna duda tecnológica, alguna duda, pero claro, es que ha ido derivando, ha ido derivando a cuestiones más trascendentales. Lo cual a mí no me importa responder, pero también quiero que entendáis que yo no soy un experto de nada, ni soy un referente en nada, ¿vale? Simplemente manifiesto mi experiencia y mis opiniones, como os he comentado antes. A partir de ahí, bueno, pues seguiré contestando, pero sí que me gustaría enmarcar y que quede claro en negrita, en letra bien grande, que no quiero ser pretencioso, es decir, esta sección, el miedo que me ha dado, es la de dar a entender que sé de todo y que soy un ser de luz, y pues nada más lejos de la realidad y nada más al contrario, simplemente soy una persona que le ha gustado instruirse, soy un buen lector, en fin, que quiero que entendáis que no pretendo ser un gurú de nada, ser un sumo hechicero de nada, es decir, no, 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 no es mi propósito, lo que sí que os voy a dar es mi opinión al respecto de las cosas, pero no una opinión irrefutable, irrebatible y académica, ni mucho menos, no, ni tengo conocimientos, ni tengo formación hasta ese punto, por eso observaréis que cuando os aconsejo algo, os aconsejo también que valoréis todas las opciones que tenéis a vuestro alcance, que valoréis los pros y los contras, en última instancia la decisión es vuestra, porque sois vosotros los que debéis elegir, ¿vale? No os fiéis nunca cuando alguien os aconseje de manera taxativa algo, vosotros tenéis que saber, y la idea es daros los medios o los puntos de vista o los condicionantes para que podáis elegir bien, esa es la idea, eso en cuanto a lo tecnológico, en cuanto a lo social, pues únicamente expreso mis reflexiones, mis puntos de vista, y que ya en alguna ocasión habéis manifestado que no compartís en absoluto, lo cual me parece lo correcto, es decir, no todos pensamos igual, ni tenemos la misma forma de pensar, ni las mismas inclinaciones ideológicas, ni nada de esto, ¿no? Entonces, quiero que quede claro, no pretendo sentar cátedra, no pretendo ser un sabelotodo tipo consultorio de televisión a las 5 de la mañana, ni nada parecido, por favor, entended eso. A partir de aquí, la sección pegruntas, pues bueno, iremos desarrollándola mientras tenga, se retroalimente, y bueno, pues me parece que ha sido algo, una sorpresa por mi parte, pero al final parece que ha cuajado. Así que, nada, sin más, vamos a desarrollar la sección. Bien, leyendo con mi tablet, Adrián Redondo, que no formuló una pregunta, pero sí que hace una pregunta trollera. Una pregunta no, una observación, un comentario, es un tipo entrañable. Y dice, con Debian los colores son hasta más bonitos. Bien, aquí podéis ver mi Debian funcionando y no, y solo os puedo decir que salvo algunas pequeñísimas cuestiones de configuración de aplicaciones más complejas y todo esto, estoy absolutamente encantado. Y me estoy dando cuenta de, y esto puede resultar polémico, de lo mal que funcionaba mi Ubuntu. Tiempos de espera largos, aplicaciones Snap que se instalan automáticamente por defecto, arranques lentos, y todo eso ha desaparecido, ahora son flashazos, pa, pa, lanzar aplicaciones a golpe de clic. Pulsar y tener inmediatamente la aplicación o el servicio que deseas. De verdad, lo aconsejo a todo el mundo. Hay algunas pequeñas cuestiones que sí que habría que comentar. A lo mejor, quizá un vídeo del tipo, qué hacer después de instalar Debian 10 Buster, podría ser apropiado, me lo plantearé. Pero realmente, comentaros que la curva de aprendizaje o la curva de adaptación que hay de Ubuntu 18.04, vamos a basarnos en la LTS, a Debian 10, es mínima. Es mínima, absolutamente mínima. No es nada traumático y, por contra, vais a tener un sistema estable como una roca, aunque, aunque, he de decir que con Weyland, el compositor gráfico Weyland, no acaba de irme del todo bien. Estoy manejando XORG y funciona todo perfecto, fino, como la seda, puede ser configuración de mi hard, no lo sé. El caso es que estoy funcionando muy bien. También, en algunos casos, están comentando que Weyland aún está verde o, al menos, no está al nivel de XORG. Lo desconozco, no me he informado al respecto, pero el caso es que a mí me funciona bastante, bastante mejor con XORG, X11, etc. Así que, nada, Adrián, estoy contentísimo. Ahora, de aquí a que ponga algún salva pantalla, fondo de pantalla, mejor dicho, de Johnny Ray o algo de esto, queda poquito, también. Pero bueno, me gustaría que la gente supiera que, por lo menos a través de la visualización de los monitores, supiera que estoy utilizando Debian. ¿Por qué? Pues porque Debian es la comunidad por antonomasia. Es el sistema operativo universal que abarca un montón de plataformas, de modos, de maneras, de escritorios. Pues lo abarca absolutamente todo y en lo que se basa, pues prácticamente todo. Es decir, Ubuntu está basado en Debian Testing, Linux Mint está basado en Ubuntu. Entramos en una cadena en la que, al final, el origen es Debian. Entonces, hoy por hoy, aconsejo Debian a todo el mundo. Y bueno, ya ves tú como desde una no pregunta se ha realizado una respuesta, Adrián. Venga. Muy bien, Saúl Rodríguez nos pregunta... Hola, Moro. Voy a leerlo textualmente. ¿Existe el libre albedrío? Bien, esto leí hace tiempo. Leí hace tiempo. Estuve leyendo al respecto de la capacidad de decisión del ser humano en muchos aspectos. Y fíjate que en el tema religioso, digamos que estaría todo más predeterminado, estaría todo más escrito. Parto de la idea de que no existe el libre albedrío. Y me explico, me explicaré. Entonces, en las religiones, básicamente, siempre te están induciendo a tener unos términos, unos tipos de conducta para no entrar en el terreno del mal tal y como lo entiende cualquiera de las religiones. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista religioso, no existe el libre albedrío. Desde el punto de vista técnico, vamos a ver, tecnológico, técnico, físico, como queráis, científico, no existe el libre albedrío. ¿Por qué? Porque todo está mediatizado. Es decir, tú cuando tomas una decisión, tienes una cantidad de sustancias que en ese momento están funcionando en tu cerebro, están activando diversas áreas de tu cerebro. Entonces, tú siempre, cuando tomes una decisión, vas a estar mediatizado por la experiencia, por la cantidad de estímulos sensitivos que llegan en ese momento hacia ti, que condicionan tu respuesta. Y por cuestiones culturales que siempre te van a inducir a inclinarte a uno u otros lados. Y luego está el punto de vista social. Social. Antes ya he comentado sobre la influencia cultural que puede haber en ti. El punto de vista social. Desde el punto de vista social, hay tabús, hay experiencias sociales previas, hay el pensar que determinado por la acción que puedas tomar, puedes incurrir en enfrentamientos con otras personas, con otras actividades, etc. Pues tampoco te va a dejar tomar una decisión libre. Porque ya en el momento que piensas en tomar una decisión, estás mediatizándola. ¿Qué sería el libre albedrío? Pues por ejemplo, una bacteria que no tiene ese tipo de influencias, aunque sí que tiene condicionantes químicos, pero que responde a... O sea, toma acciones, cambios de dirección, etc. sin ningún tipo de condicionante. Entonces, sí que ahí es un movimiento libre. Pero en el caso del ser humano, estoy convencido de que es absolutamente imposible tener libre albedrío. Siempre, siempre hay algo que te influye, te mediatiza. Evidentemente, y como he dicho antes, eso es mi opinión. Y mi opinión fundada en algún tipo de cuestiones que he leído. Además, hay que tener en cuenta una cosa. Si por algún momento, en alguna ocasión, tuviéramos la posibilidad de tener un libre albedrío, estaríamos condenados en el primer minuto. Tú imagínate intentar cruzar una calle y pensar que nada te mediatiza. O sea, evidentemente serías atropellado en un instante. Bajar una escalera y no tener en cuenta que los escalones se bajan de uno en uno. O sea, quiero decir, no sería posible vivir. El ser humano tiene un cerebro condicionado. Y eso es lo que nos ha llevado hasta este lugar, ¿vale? Hasta este estatus. Entonces, tampoco tiene que ser muy malo no tener ese libre albedrío. ¿De acuerdo? No sé si te he contestado en función de lo que querías preguntar, pero bueno, es la opinión que puedo darte. Así que nada, te agradezco mucho tu aportación. Y como siempre, Saúl, es un placer contestar a tus preguntas. Bien, Alfredo Parrella. Comenta, hola, Boró. ¿No crees que la tecnología, especialmente el consumo de los smartphones en jóvenes y no tan jóvenes, está afectando a la sociabilización de las personas? Yo que por mi trabajo veo a un montón de gente a lo largo del día, me doy cuenta de la verdadera adicción al móvil de muchas personas. A este paso, me parece que el sentarse a tomar algo con los amigos y hablar cara a cara será cada vez más difícil de ver. ¿Qué opinas? Hombre, claro, claro que está afectando a la sociabilización de las personas. Pero no es que sea pesimista. Vamos a ver, esto lo puedes ver desde varios puntos de vista. También es cierto que la gente ahora mismo está más informada que nunca y es capaz de relacionarse más allá de la presencia física, lo cual eso no lo habíamos tenido hasta ahora. Yo creo que entramos en un terreno inexplorado, un terreno que hay que pisar y en el que nos daremos cuenta de las consecuencias que pueda tener. En cuanto a la sociabilización, hombre, vamos a ver. Tengamos claro que siempre nos llama la atención ver una mesa con cuatro personas sentadas y las cuatro con su teléfono móvil haciendo cosas, ¿no? Eso llama la atención. Pero lo que no nos llama la atención es ver personas conversando, ¿vale? Entonces es muy probable que tendamos a prestar más atención a eso que a lo otro, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, y voy a intentar dejar de decir vale tantas veces, pero bueno, son coletillas que tenemos todos y, en fin, voy a intentarlo. Además hubo una observación por parte de un amigo, suscriptor, que me lo observó y realmente tiene razón. Iba a decir vale, pero no lo he dicho. ¿Ves cómo no existe el libre albedrío? El tema de todo esto, hombre, pues sí, hombre, como siempre hay casos que exceden de la normalidad. Es decir, lo que no puede ser es que a lo mejor quedes con unos amigos y estés un par de horas en un restaurante o en un café y de ese par de horas el 75% del tiempo lo dediques al móvil. Eso no puede ser. Pero que tú consultes el móvil de vez en cuando, yo no lo veo mal. No lo veo mal porque tenemos avisos, tenemos alertas, tenemos notificaciones de cosas que pueden ser importantes. Otra cosa es lo enfermizo, ¿vale? Y en eso siempre incido cuando alguna amistad o familiar me dice, oye, podríamos configurarme el móvil. Y yo siempre digo, mira, quítate notificaciones y quítale importancia a muchas cosas de las que dice el móvil. Por ejemplo, Facebook. Facebook, aparte de que estoy absolutamente en contra de Facebook, vamos, entiendo que hay mucha gente que lo usa. Entonces, creo que lo más sensato es indicarle cómo debe usarlo. En mi caso, lo primero que hago es desactivar todas las notificaciones, absolutamente todas, que no se inicie en segundo plano, porque en la mayoría de ROMs moderna se puede hacer, que no se inicie en segundo plano y que no pueda tener actividad mientras está cerrado, ¿vale? He dicho, vale. Entonces, perdonad, he tenido una interrupción y, bueno, es lo normal cuando no se trabaja en un estudio profesional, ¿no? Creo que lo entendemos todos. Vamos a ver, como siempre, lo enfermizo me parece mal. Lo enfermizo me parece mal. Y hay que, creo que todo esto, creo que todo esto al final es una cuestión de educación. Me explico. Hay que dar directrices y hay que enseñar a la gente cómo debe de utilizar la tecnología. Si os fijáis, vivimos hoy por hoy en un mundo de ensueño. Es decir, tenemos toda la información que necesitamos. Tenemos cultura a nuestro alcance que jamás podíamos haberlo imaginado. Como visitar el Museo de Louvre a través de Google Maps o, para los moteros, visitar el Museo Onda, que no os lo podéis perder, también a través de Maps. Algo que es absolutamente impensable, pero hace muy, muy poco tiempo. Entonces, creo que somos afortunados. Tenemos tanta información a nuestra disposición. Tenemos tanta información acerca de lo que hacen los nuestros en cada momento, de poder expresarnos de una manera tan eficaz que yo creo que eso en sí no es malo. Lo malo es la mala utilización que se hace de ello. Como digo, Alfredo, la educación, es decir, está bien que tú consultes tus cosas en el móvil porque estás esperando una información importante, pero si no lo estás haciendo, dejas tu móvil sobre la mesa, en el bolsillo, donde sea, y te dedicas a atender personalmente a esa persona. Lo que no puede ser es, que yo entiendo lo que dices, yo lo he podido ver, de tener a varias personas y pasarse unos a otros fotos y algo que te ha gustado, que dices, bueno, pero si estáis a un metro uno del otro, ¿no? Eso es lo enfermizo. Eso es lo enfermizo y lo que llama la atención. Pero realmente, si te fijas, si haces ese ejercicio de observación, puedes entrar a un bar y puedes ver un caso, pero la inmensa mayoría no está en esa situación. Así que, nada, Alfredo, no me parece ni bien ni mal. Lo que sí que hay que hacer es un mejor uso de la tecnología y de la información. Y desde luego, creo que la formación, por parte a lo mejor de nosotros, de las personas que se dan a conocer públicamente, es muy importante. No pierdas la esperanza, o sea, perdón, la esperanza, no pierdas la oportunidad de aleccionar a alguien sobre cómo debe utilizar estas cosas, porque creo que le va a ayudar, le va a ayudar. Yo lo hago, lo hago siempre. Y desde luego, cuando alguien me pide un poquito de ayuda al respecto, desactivo todas las aplicaciones, silencio grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que esa persona, cuando tenga un momento, le apetezca, se meta y vea lo que se ha comentado en un grupo, etcétera, etcétera. Pero que no le esté alertando continuamente, porque me parece que eso es lo que te retira la atención de otras cosas. Desde luego, lo que no me parece bien es obligar a hacer cosas. Me explico. Es decir, estos restaurantes se dejan una cesta el móvil y tal. Bueno, eso me parecen absolutas tonterías. Me parecen absolutas tonterías porque no tienes por qué dejar de estar informado de determinadas cosas. Eso eres tú el que debe de gestionarlo. Nadie te tiene que obligar a gestionar nada. Porque, bueno, pues oye, a lo mejor quieres estar al día de una conversación y tal, y oye, y no puedes estarlo porque alguien te obliga a hacerlo. No, esa información es tuya y tú debes de gestionarla. Así que, nada, esa es mi opinión. No es intrínsecamente malo el que utilicemos el móvil para informarnos, para relacionarnos, etcétera, etcétera. Lo que sí que está mal es el uso y la gestión que se hace de ello. ¿De acuerdo? Bien, Jorge Delgado nos pregunta, hola, Boró, ¿cómo está el tema del copyright del artículo 13 de la Unión Europea? Hubo mucho ruido y ahora parece que no ha pasado nada. Gracias y un saludo. Gracias a ti, Jorge. Vamos a ver, sí que, sí que se aprobó. Y desde luego esta directiva se puede tomar desde dos ángulos, desde dos puntos de vista. Me explico. Desde un punto de vista de las libertades, yo opino que la información debe ser libre y debe de ser libremente distribuida y compartida. Entonces, también opino prácticamente lo mismo del arte en general, de la música, del cine, etcétera, etcétera. Bien, que esto acabaría con la música y con el cine tal y como lo entendemos, estoy completamente de acuerdo. Que hay que poner el límite en algún momento para que los autores obtengan un beneficio a la creación, también lo veo bien. Pero desde luego los límites que se han puesto son demasiado bajos para la difusión de la cultura y de la información. Ese es mi punto de vista. Se podría haber regularizado de una manera muy diferente. Si es que era necesario, que yo estoy con que tampoco era tan necesario. Ahora mismo, sí que va a afectar, sí que va a afectar. Lo notaremos más adelante, es decir, a partir de ya, en cuanto los estados empiecen a aplicar esa directiva. Y seguramente en la personalización de la misma que hagan algunos. Entonces, ahí veremos cómo va a ser un poquito más complicado. Pero bueno, pienso que hay que dar tiempo. No es bueno, no es bueno, insisto, insistiré siempre, no es bueno. Pero vamos a ver lo que pasa en el futuro poquito a poco. Vamos a ver. Vamos a aprender a movernos en esos terrenos, a ver qué sucede. Bien, y no tenemos mucho más. Voy a dejar la tablet aquí. Aquí no tenemos mucho más que comentar en esta ocasión. Han sido preguntas, como siempre, interesantísimas. Y bueno, nada, volver a incidir en el tema de los suscriptores que tiene, es algo que me ha venido a la cabeza. Para mí es el orgullo de que, ¿sabéis cuántas son 2.000 personas? En algún momento, en algún momento, no siempre, porque sabéis que los suscriptores es un poco relativo y depende mucho también del número de visualizaciones y todo esto. Pero que esos 2.000 suscriptores, un 25%, solo con que un 25% estén interesados, estamos hablando de 500 personas que, ostras, que están pendientes de lo que uno dice o de lo que uno hace. Lo cual, para mí, es muy halagador. Lo que he dicho siempre, me gustaría que la comunidad fuera muy grande, que se hiciera muy grande. Entiendo que un canal con estas características no va a ser un canal de 200.000 suscriptores. Pero bueno, oye, yo de verdad que me siento muy satisfecho y me gustaría que fuéramos aún más, ¿no? Que creciera y que, más que nada, por las aportaciones. Porque yo estoy aprendiendo mucho de vosotros, por ejemplo, en esta sección con preguntas. Hay cosas de las que tengo que informarme y me están ayudando a aprender muchas cosas que, de otra manera, jamás me hubiera planteado. Entonces, nada, estoy muy feliz y muy contento por ello. Y bueno, pues os diría que, bueno, que difundierais en lo posible. Y si os apetece y si lo consideráis oportuno el canal, porque eso sería una de las formas de aumentar la participación y la comunidad creada alrededor de él, que me parece sublime. Así que, como siempre, muchas gracias a todos y todas. De verdad, muchísimas gracias. Y os emplazo a un siguiente audio vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.